... Casi, ahi, Joder Además incluso conoce a, conoce a, tu mujer trabaja como un, es secretaria de un tío de los sarnats me decían, si la mujer... ¿Son de bienes? Claro, me decían, si la mujer también la conoce, que es la secretaria de un tío que trabajo yo con la vez de la sarnat me decían... Un hombre de conocimiento es como yo No, no muere ni igual. No, no muere ni igual. No, no muere ni igual. Es el objetivo, caray. Se nota mucho. Se nota mucho. A la mitad. No, no has echado. No, 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 no. No, no. Tú sabes el descargo que haces para la gente de atrás, mandar un balón y que sabes que te lo vas. Cambia mucho, eh. Por lo menos uno lo va. Paso, paso. Es un muy grande. Saca el balón. Saca el balón, eh. Para lado, para lado. No, 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 no. No, 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 no. Más, más. No, 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 no. No, 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 no. Goal, goal, goal. Se va, va. ¿Qué pasa? Después la cagan y que no fijan bien, 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 no están encima, joder, a mí me da la impresión de que no están encima, porque van a mandar un balón, pero si recibe contigo encima y lo aprieta hasta el cielo, se pierde, no le da sol. Ahora, si me deja recibir esto, joder. Arriba, arriba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Bien! 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 Gracias. 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 Más preciso, más preciso. Arriba, arriba. Chaca con él, coño. Estás meando bien. Por algún paso. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Fácil, fácil! ¡Fácil! ¡Vamos, Martín! ¡Ay no, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Sáquase a la Rí! Se va para adentro, se va para adentro, se va para adentro, lo agarró bien, lo tuvo agarrando un minuto, carajo, a la verdad, estaba en reposición. Ahí no le puede decir nada, presidente. Señor Barça, ¿qué actúa? Antuencia en servicio. Marcando no tiene un punto, Anderntiano no tiene un punto, Andgréga 최고 de uno, nadie se puso la bola que me falleció. Venga, Santiago, seguimos fuertes, chicos, vamos, ¿eh? Venga, fuertes, ¿eh? Sí, pero en el primer tiempo tú no lo sabías, ¿eh? No, el otro día, el otro día, sí, las manos, las manos, las manos, sí, las manos. ¡Vamos, Santiago, va! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, luego! ¡Dóblalo otra vez, dóblalo otra vez! ¡Pégala, pégala! ¡Pégala, Miguel! ¡Pégala, pégala! 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 Gracias. 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 ¡Bien! ¡Bien! No os emocionéis que hay que meter. Sara, ¿no? Estamos atentos ahora aquí, ¿eh? Vamos atentos, chicos, va. ¡Gracias! ¡Pero, Dios mío, que viene por si pasa! ¡Venga, venga! ¡Píjala! 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 ¡No! ¡Venga! ¡Digá! ¡Fuerza, venga! ¡Fuerza, venga! ¡Vamos! 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 ¡Grande, chicos! ¡Grande! ¡Grande, chavales! ¡Grande! ¡Bien! 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 Como muchos de los dignos. Pero no tienen nada. No tienen nada. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Qué buena Javi! ¿No? ¡No Javi! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, Martín! ¡Aguanta, aguanta, Miguel! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Que te metes en fuera de juego! ¡Vale, Martín! ¡Aguanta, aguanta! ¡Gol! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡ Relax! La diferencia. No sé qué. No sé qué. Tengo que hacer bien igualada. No sé de deportes, de tal. Pero, pasamos de más, las partidas de aquí no tienen nada. Pero... Perdió el deporte. Pero, es que vinieron aquí, ningún... Va, va a equipar, no. Tranquilo, tranquilo. Te complica, si al revés de buscar... Espera. Lo hacen siempre. Así es que les dejen recibir dinero de pagar. A los... A los... A los... Vale, 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 vale. Lo hacen, lo hacen, lo hacen, lo hacen, lo hacen. Lo hacen. Bien, bien. Para el espacio, para el espacio. ¡Amaril! El otro día no tiene que ser la roja de gato. Me voy a dejar aquí. Gracias. 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 No hace falta. No hace falta. No hace falta… no hace falta, no hay falta ahí. ¿Perdad de las niñas? ¿Por qué no lo veo? ¿Qué se puede hacer en mis ponentes? Ya ves. ¿Qué es eso? Hazle caso a mi hijo, le mando al morro. ¡Más, más, más, más! Tocar balón y tocar balón, morre o seis balones. ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! Conso, no entres, eh! Sí, 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 vale, vale, Miguel ya está, ya está, ya está Se toca a todos, se toca a todos No puedo llegar a eso, no puedo llegar a eso Solo, solo, solo Tranquilo, vamos, tranquilo, que vas 5-1, coño ¡Eh, chico! ¡Chico, chico! ¡No, no, no! ¡Alta! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué delante, Xochos! ¡Qué bien! ¡Campeón! Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, Javi por fuera, mira Ferreiro, lárgate Ferreiro Mira el espacio que hay Mira el espacio que hay Mira todo el chico que tienen, es que hay que poder ir No son pillos Ahí escapa, tírate los espacios, se planta como ahí adelante ¡Ven aquí! Mira el espacio que hay No vayáis tan ahí, no vayáis tan ahí. Yo ahora me pedía que los dos me quedan. Y si tú quieres, tengo su pleta, ¿no? Me lo saca, no me lo saca todo. Mejor a la mañana pasamos cosas así... Calma, 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 calma. Vea el carrero, bien tapado, es puerta, es puerta. Es puerta, caray, viene por ahí. Estaba quitando puerta, eh. Pero yo le fui quitando puerta. Marcas. Marcas. Uf. Uf. Marcas. 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 Gracias. 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 ¡Quieto! 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 ¡Pero salir a por él! ¡Uuuh! ¡Pero salir a por él! ¡Vamos a ver! ¡Hay que defenderse! ¡Hay que defenderse! ¡No! ¡Aplausos! ¡Pero que estaré! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pero ir a buscar! ¡Pero ir a buscar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Está jugando con todos los medios. Pero él no tiene que ir. Dele, él no tiene que ir. ¡Vale! 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 ¡Colocados! 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 ¡Cerrado el hueco! ¡Colocados! 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 ¡ ¡Cantáleos! ¡Vale, gracias! ¡Cantáleos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, hombre! ¡Joder, qué... ¡Cabeza, chicos! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Todos juntitos! ¡Venga, fuertes ahí! ¡Venga, calentina! ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.